hola amigos ahora voy a estar presentando presentando una partida en clasificatoria solo vs solo porque no es masivo nunca solo vs solo vs solo y tengo mi token de mi mapa de tesoro y ahorita voy a caer en estas 3 casitas y ahorita me voy a ir a brasilia a ver si me mato quiero bajar mucho obviamente como quiera subo de algún lado es que mi pin a ver abu tengo la arma chiquita hay un cofre tseason oria vamo vamos… vamo… productas vamo… 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 ¡Suscríbete al canal! Espero que en su mapa hay un... Teno lo va a recoger. Ahora sí, vamos para Brasilia. No hombre, si me matan aquí, soy un opo. Soy un opo. Y huelo a caca. Mira, oigan, vayan a suscribir. Mira, si gano la partida, me van a ir a suscribir ahí. Corre, correle. Y activar la campanita y darle un buen like. Déjenme en los comentarios. Déjenme en los comentarios. ¡Ajá, cómo me mató! Cómo me mató. No, pues yo quiero que me maten. Así. Me van a matar. Pero mejor huyo de aquí porque luego me matan. Pues ahí se ven. ¡Adiós! ¡Correle, Forest! ¡Corre, Forest! ¡Corre, Forest! ¡Corre, Forest! ¡Corre, Forest! ¡Ay, un buen menso! ¡Corre, Forest! ¡Correle! ¡Correle, correle, correle! ¡Correle! ¿Qué hay? ¿Por qué se me sube? Uy, chaval. Es que mi pin se sube y se baja. No, pues que me maten, va. No, pues que me maten, va bien lejos. Nomás les digo. ¿Cómo me mató? Estaba bien lejos.